Ella anda conmigo y sin pante, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romante Ella anda conmigo sin pante, chingamos donde sea infragante Le gustan los cantantes y maleantes, un día se lo hago sucio y al otro romante Le gustan los villanos, no los trilliquieron capó Tú me dices y nos fundamos por debajo a los flores